Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Maliner Tricycle y como dice que el título es el primer Bentley de las nuevas generaciones bueno, como sabemos la marca automotriz británica presenta un nuevo vehículo exclusivo que promete cómodos y divertidos paseos para los más pequeños, o sea los niños y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, ya se ha asegurado alguna vez pero no está de más volver a decirlo, o sea repetirlo bueno, la afición a los coches suele comenzar siempre desde la más tierna infancia y bueno, dentro de aquella afición la devoción por ciertas firmas automotrices en concreto suele depender en gran medida de lo que manejan sus mayores y bueno, como sabemos un niño o una niña que está acostumbrada al confort de un coche marca Bentley difícilmente podría declararse amante de otro emblema y bueno, eso lo saben en la marca domicilada en Crew y por ello ahora proponen a sus jóvenes entusiastas un coche en exclusiva para ellos este modelo es el Maliner Tricycle y bueno, la principal característica de este Maliner Tricycle es que se trata de un vehículo transformable 6 en 1 el cual podría utilizarse como un triciclo manejado libremente por el pequeño o como un cochecito de paseo dirigido por los padres desde su manillar trasero y bueno, esta versatilidad es posible gracias a elementos como su capota o el asiento diseñando a semejanza las butacas presentes en los modelos de la marca automotriz británica y personalizado con las clásicas costuras en diamante, obra de Maliner y bueno, este motivo textil se extiende a sí mismo al bolsillo manillar pensado para guardar toda clase de artículos y bueno, de hecho la mano del Couch Builder inglés está presente en muchos otros detalles tales como sus pedales hechos con aluminio y caucho al estilo por ejemplo el modelo Continental GT o las ruedas y bueno estas últimas dotadas con neumáticos reales inflados por aire calzan una llanta cuyo diseño reproduce a la de sus homónimas de las versiones del modelo Maliner y bueno, sin duda este Maliner Tricycle es todo un lujo que aparte de eso se transforma para acompañar a su joven conductor desde los 6 meses hasta los 5 años lo cual le conviene con un precio que es de solamente 688 euros algo así como 66 mil pesos chilenos en una solución bastante aprovechable y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao